Y para todos los pueblos del Perú, seguimos avanzando, Eloy López, Caminante, Recubriendo el Perú ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Yo busqué, por aquí y por allá, jamás encuentro remedio Yo busqué, por aquí y por allá, jamás encuentro remedio Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Y esto va, para los hermanos Córdoba Sabedra, y su comercial Córdoba, en Chulugana Y fuera mochilas de mar, la marca que se impone en todo el Perú ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quién podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calmar este dolor Solo tu precioso amor, mis heridas curarás, porque en ti yo encontré el amor que yo soñé Solo tu precioso amor, solo tu precioso amor, mis heridas curarás, porque en ti yo encontré el amor que yo soñé Listo va, ahora hay un montalón, que no vas a oír la gente de San Jorge ¡Gózalo, gózalo! Caminando, recorriendo el Perú Caminando, recorriendo el Perú Caminando, recorriendo el Perú Caminando, recorriendo el Perú Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Cariñito mío Aunque me cueste la vida En el cielo nos uniremos Para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu madre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Y en Piura, para Abarrotes Flores De Leandro Flores Peña Báilalo, báilalo Domingo en Pes Recorriendo el Perú Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Vida no vale nada Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Nunca salte podrás, alejarte podrás Y de lo que hicimos nunca lo olvidarás Nunca salte podrás, alejarte podrás Y de lo que hicimos nunca lo olvidarás ¡Suscríbete al canal!